¿Vale? No logré entender Porque la vida es al revés Y poder respirar El aire que me da paz Si tú confías que es parte de mí Sabrías que debo estar Sabrías que estuve ahí Sabrías que hay mucho amor Aún hay aventuras por vivir Quizás me esperan aún Ahí Siento magia en mi interior Siento que mi historia no acabó Quiero tanto saber ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mil razones por las que ir Mil historias que ganan por vivir Que dejen un mundo sin final Aún más Cierto Que ya soy mayor Cierto Aprendí la lección de mirar Que es verdad Que es fantasía y realidad Cierto No logré entender Porque la vida es al revés Y poder respirar El aire que me da paz Si tú confías que es parte de mí Sabrías que debo estar Sabrías que yo viví ahí Sabrías que hay mucho amor Aún están ahí No puedo esperar ¡Debo volver! Siento estrellas en mi interior Siento que su historia no acabó Quiero tanto saber ¿Quién soy yo? Aún no Siento que hay dentro de mí Mis historias aún por compartir Quiero que no hay un mundo sin final Aún más Cierto Que ya soy mayor, cierto, aprendí la lección de mirar Que es verdad, que es fantasía y realidad Cierto, no logré entender, porque la vida siempre es al revés Y poder respirar, el aire que me das Que es fantasía y que es pena